Tiene abejas. Un azadar y un renado. Un marido al fondo. Y lo más sencillo ante todo. Que no es difícil. Dicho para nada. Ya me voy, me molesto. Que se me está mirando mal. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy.